¿Qué es lo que te llevó a elegir hacer este curso? Y la necesidad de aprender con la mano de algo distinto y seguir sumando experiencias. ¿Vos cómo es tu nombre? Mi nombre es Vanessa. Vanessa, ¿qué curso hiciste? El de albañilería tradicional. ¿Qué te llevó a elegir este curso? Y primeramente para poder tener una salida laboral y poder también desarrollarse en el hogar de uno y poder aprender. Y bueno, lo bueno es que nos dan la oportunidad de poder hacer este curso. Bueno, qué importante también el espacio para las mujeres haciendo construcción. Sí, sí, es muy lindo. La verdad que a mí me gusta y bueno, la verdad que es muy buena. Claro, se ha agradecido a la Fundación UOCRA y Dios quiera que se sigan haciendo este año. ¿Alguno de ustedes ya trabaja en el campo de la construcción? ¿O todavía no? No, todavía no. Nosotros todavía no. Así que bueno, también sí, me agradecimiento a la UOCRA y bueno, y a todo el profesor, a todos los compañeros que estuvieron ahí haciéndolo en el aguante para poder realizar este curso. Que primeramente pueda haber salida laboral, ¿no? Así como también para los obreros y que pueda haber también salida laboral para lo que es las mujeres. Que está muy lindo que la incorporación es para que también uno sea parte también de poder saber que podemos levantar una pared, que podemos revocar, que somos mujeres capacitadas para eso también. ¡Gracias!